La Procuraduría, por medio de su delegación, inició una averiguación para aclarar el accidente aéreo en que resultó herido José Manuel Mireles Valverde, dirigente de las autodefensas en Tierra Caliente y Sierra Occidente. La PGR inicia una circunstanciada, una acta, una acta circunstanciada para colaborar en la indagatoria de aeronáutica, ya que sus peritos son los que deberán averiguar cuáles fueron las causas del accidente. ¿Qué tal si lo tumbaron? Si no fue un accidente, sino un atentado para quitarlo del camino. José Manuel Mireles, líder de las autodefensas de 22 municipios de Michoacán. Mide 1,90 de estatura, es desenfadado y casi siempre viste bata corta de médico. Esa es su profesión. Buenos días, Radio Centro. Él conoce cómo surgió la idea de pobladores para armarse y enfrentar al crimen organizado. En Tepalcatepec, en una reunión de amigos en febrero de 2013, comentaron los casos de niñas raptadas y violadas por caballeros templarios. Uno de los asistentes se preguntó, ¿cómo 25,000 pobladores podrían enfrentar el crimen? A lo que Mireles respondió, ¿para qué quieres 25,000? Aquí tenemos dos clubes de cacería y todos somos excelentes tiradores con armas deportivas. Esto fue el inicio de los grupos de autodefensa. Y actualmente no sabemos cuál es el estado que guarda, pero está recuperándose en el Distrito Federal, en un hospital, de ese accidente aéreo. Alarmado el hombre por el aumento de niñas raptadas y violadas, cuando un ganadero habló, siendo compañero de primaria de este hombre, tomaron la acción de enfrentarlos, de armarse y de organizarse. Pero, pues, está surgiendo como aquellos maestros rurales de Guerrero. Incluso. Incluso Cabañas y Gennaro Vázquez. Incluso Cabañas y Gennaro Vázquez. Ándale. Que también terminaron violentamente su existencia, precisamente por tratar de encabezar al campesinado. Sí, pero ellos se enfrentaban en rebelión contra el gobierno estatal y federal, en abierta rebelión. Aquí se pretende que los apoyen. No, no. Pero eso es lo que no se ha logrado, una concertación entre estos grupos y la autoridad estatal y federal, que no está dispuesta a ceder algo tan importante, que es parte de su función. Hay una diferencia, digamos, de tonalidad. Yo la conozco, pero no estoy aduciendo a eso. Estoy señalando que estos hombres, igual que el subcomandante Marcos, que sigue tranquilo, levantó la cabeza y se volvió popular, creo que más conocido en Europa que en nuestro propio país. Estoy refiriendo a gente del pueblo que se levanta, que toma las acciones, que trata de reunir a la gente para luchar contra un enemigo común, sea quien sea. Y este hombre Mireles está tomando esa misma actitud y parece mentira que ellos, estos cuatro mencionados, están ocupando el lugar preponderante sobre políticos militares y policías oficiales. Bueno, es que hablamos de líderes natos, gente que surge de la base y que en algún momento toma una bandera y la hace propia, la hace su propia causa. Y en el caso de Mireles, creo que la historia no le ha ayudado en nada. Es un hombre inteligente, es un hombre preparado. Tú acabas de mencionar a dos básicos, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, y que murieron, murieron en la creencia de su causa. Este señor se está olvidando de que como líder, y además líder reconocido y apoyado, necesita cuidarse. Y cometió un error garrafal, garrafal, confiar. Tú no puedes confiar ni en tu sombra cuando ocupas un puesto así. Pues si hubiera desconfiado, trae una escolta impresionante. Lo que pasa es que algo falló. Pero no lo compararía con Marcos. No, no, no. Es que no es una comparación. No lo pondría en el grupo de Lucio Cabañas, de Genaro. Mira, es decepcionante Marcos. A mí nunca me ha causado simpatía. Desde el momento en que no da la cara. Me parecía a mí la idolatría, con lo que lo seguían. También me causaba algo de rencor hacia la gente. Pero he estado 20 años en un lugar, en el que vemos que están peor. Entonces se vuelve decepcionante el movimiento así. Yo lo vería más desde un punto de vista, no en cuanto a las acciones o los objetivos, sino que son líderes que surgen de una base. Nada más. Eso es todo. A ese nivel. Cuando yo soy de la tropa, el último de la tropa, y de repente me empiezo a revelar, a revelar, a revelar, a revelar, a revelar. Y logro convencer a los que me rodean. Y además me dan esa autoridad y ese reconocimiento. Surge el líder espontáneo. A ese nivel sí. Y creo que Marcos lo hizo. Y era un ambiente totalmente adverso. Porque él era un capitalino. Y se fue a un lugar donde no hay ese nivel. No estamos comparando sus acciones, ni sus enemigos, ni su terreno. Estamos comparándolo con Espartaco. Aquel esclavo que en una rebelión amalgamó a todos los que estaban en su misma situación y se enfrentó a la poderosísima Roma, que finalmente fue eliminado. Pero ahí quedó su ejemplo de lo que decían algunos luchadores sociales en este país. Vale más morir de pie que vivir de rodillas. Preciosa frase. Y finalmente la suerte de los esclavos en Roma mejoró mucho. Porque antes podían ser asesinados los esclavos por el dueño. Después de Espartaco ya no. Eran miembros de la familia. Ahí viene el término criado. Porque es criado en la familia. Algo consiguieron. Todos estos han conseguido algo. Mira, por eso te decía que en Europa fue conocido el subcomandante. Y si logró o no logró, él trató de enseñarle al campesinado. Creo que el único avance que hemos visto de el oriundo de un lugar es el de Evo Morales y su gente. No hemos podido ver a nadie más que desde esa estatura crezca en la forma que lo ha hecho él. No sé si ha decepcionado o ha conseguido, pero elevó al campesino, al indígena, al máximo puesto. Al cocalero. No, se elevó él al cocalero. Pero el pueblo está peor que antes. No, no es como todos. O la mayoría. Él era campesinado, él era cocalero. Llegó. Ya, eso es todo. El que está bien es él. El pueblo no. Y ahí están los bolivianos que te lo digan. No, no es cierto. Otro ejemplo mejor. Ángela Merkel. Esa fundó de las bases. También viene de lo más básico del pueblo alemán. Y ahí está. Bueno, ya ni me dejaron continuar. Pero sí esos líderes a donde estás englobando incluso a una mujer poderosísima que viene desde muy abajo. Es que yo no creo que sea lo mismo un líder que un Adalit y que un jerarca y que un... Tienen sus diferencias entre los seguidores y sus logros. Bueno, decíamos que estaban reunidos los que usaban armas deportivas y quejándose de que les violaban a mujeres y a hijas. Y entonces, este... Oye, le dice uno al otro, yo te he visto tirarle a un chivo corriendo a 400 metros y acertar. Sí, contestó el otro, pero no puedo tirarle a un cristiano. Es diferente. No, compa, es más fácil. Está más grande y camina más despacio. Vamos a armarnos, insistió Mireles. Y contó la anécdota. Así empezamos. Dos semanas después, el 24 de febrero de 2013, Mireles, un grupo de ganaderos de Tecpalcatepec, empresarios limoneros y jornaleros de Buenavista, se levantaron con armas deportivas de grueso calibre, machetes y palos para tomar dos cabeceras municipales. Hicieron lo que nadie creería posible. Expulsaron a los templarios. Casi un año después, la rebelión se extendió a ocho municipios más de Tierra Caliente. ¿Recuerdan aquel hombre que defendió su rancho en Tamaulipas? Si hubiera contado con un grupo de colaboradores así, no hubiera muerto. Estaría vivo y habría logrado algo. Pero a él lo dejaron solo. No, no, no lo dejaron solo. Él no pidió ayuda. Incluso a sus empleados les dijo, váyanse para su casa. Pero él había hecho las denuncias correspondientes. A las autoridades, no a sus paisanos que estaban sufriendo la misma situación que él. A los que él no quiso arriesgar fue a sus empleados y a su familia. Por eso se quedó ahí defendiéndose porque estaba solo Héctor. Pues por eso. Este hombre también estuvo solo. y dejó de estar solo. Y cuando los demás entendieron que estaban en manos de los sectas y los templarios, dijeron, le entramos. Y qué lástima que las autoridades se hagan guajes incluso permitiendo que esto se dé. Pero exponiéndolos a a lo que estamos viendo. A un enredo que ya se volvió nudo gordiano. ¡Gracias! ¡Gracias!